Música Quedó el coleccionista una nueva predicción más de los Tanta Heroes series que a Tanta le gusta Ya que le gustó la lista de los juguetes Tanta Heroes de Ant-Man cuenta manía Y ahora los toca de Marvel Y vamos con las predicciones de mi amigo Héctor Aquí dice, nuevas predicciones, no sé si estarán lo correcto Pero las figuras de Marvel son una nueva figura Capitán Marvel, Mónica, Rambo, Miss Marvel Y no sé si villanos sacarán Pues los villanos, pero no considerando a Hasbro Sacarán tres, lo posible que anuncien en marzo del próximo año O si quieren más predicciones de Tanta Heroes series y bla bla Bueno básicamente eso es lo que nos dice Dice no se puede mostrar más mensaje Y bueno, y obviamente si quieren más predicciones de actor Así que si tienes más, por ejemplo, de Loki puedes sacarlo O puedes sacarlo de otras predicciones más De otras series de Marvel también Porque recordemos que Marvel Studios también ha sacado de Tanta Heroes De sus series, de cuando va a sacar a Loki Digo, de Moon Knight y de... Y de qué más? A ver, de... De Capitán América Eso, de Falcon and Moon, de Sawyer Y bueno, recordemos que van a sacar esas dos por el momento Pese a que tienen que sacar una de Loki Y que no sea de todo renderlo, por favor Bueno, pues bueno chicos, recuerden dejar un like y suscribirse Adiós charib masto Y bueno, perdón mi